¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un video para mi canal de YouTube, señores. Mi nombre es ElGordoMTZ, por si no me conoces. Señores, así es. Este video como ya vieron por el título del video. Así es, así es, señores. Hemos alquilado una casa de lujo en El Salvador, señores. Así es, ya les vamos a mostrar la casita, señores, para que la vean cómo está de chingona y el nivel de vida que me pueden dar aquí en El Salvador si tenés bueno y bueno. Así que pendiente el video va a estar chingón. Y así, mi amigo, aquí estamos en la casa. Aquí estamos en la sala común, señores, la sala de entretenimiento. Como pueden ver por esta tele, miren. Netflix, todo en la onda. Cable, Wi-Fi, todo, miren. Por acá están los sillencitos, allá está mi hijo y por lo tanto, señores, el sillón para que sea el otro. Y acá tenemos las tres habitaciones principales, señores. Les vamos a enseñar esta. Esta es la principal, señores. Y a la otra habitación más. Qué chingona, así que pendiente. Y aquí nos encontramos, señores, en la planta baja. Como pueden ver, aquí está la otra sala de estar, mis amigos. Acá está el otro sillencito. También está el relax, chilling. Por acá está esta banquita. Aquí nos encontramos. Como pueden ver, aquí está aquí está el patio, miren. Ya lo vamos a enseñar por ahí. Y aquí tenemos otra habitación, señores. Esta casa tiene cinco habitaciones, señores. Hay cuatro con baño y una sin baño, señores. Está full, full, completa. Esta está Cachimó, señores. Déjenme contarles que esto es en la residencial Green 6, señores. En Santa Elena, Nuevo Cuscatlán. Cachimó. Acá tenemos, señores, el área del comedor. Por acá está el comedor. Mis amigos, lo pueden mostrar. Ya lo voy a liminar ahí para que lo vean. Ya está la cocina, como pueden ver. Huele rico porque están echando unas pupusitas de chicharrón con queso que mi hermano quería, señores. Comer, señores. Así que. Les voy a liminar de la cocina y de la sala, aquí del comedor. Así que. Miren la vida. Miren. Chicharrón, quesito con morocco, rico señores, vamos a desayunar como reyes. Unas ricas pupusitas, aquí mi madre se le está echando unas ricas pupusitas de chicharrón con queso hilo rojo, señores, sabrosa, ahí les vamos a dar imágenes, de cómo las está echando, miren, me queda rico, vamos a desayunar, cachimbón, a lo mero saludo de año, mi gente, esto es tron leve, el perro, esta casa está, pero ua, así que cachimbón, señores, les voy a enseñar el patio, ahorita les voy a mostrar el patio, mis amigos, y les voy a enseñar la terraza de arriba también. Y acá, mis amigos, nos encontramos en el patio de la casita, como pueden ver, jardincito rico, cool, super nice, al fondo la casita, señores, de dos pisos, está acá en Chimbón, es una mansión de lujo, mi gente, una casa de lujo, quienes hemos venido a quedar aquí en el país, guaché, guaché la vista, homies, guaché la vista, homies, guaché la vista, homies, dijo, dijo Paco, mi cló, dijo, por acá andamos, mi gente, ya vamos a dar unas tomitas, así que, sigue el video. Bueno, mi gente, aquí estamos ahorita en la entrada de la casa, te les voy a enseñar la fachada, mi gente, en el frente que estamos, en el espacio para aparcar los coches, están los vehículos, aquí les voy a dar las tomas, mi gente, de la casita, así que, hey, si se acuerdan de suscribirse a mi canal de YouTube, mi gente, y estar pendiente de estos videos que vienen. Bueno, mi gente, y así el house tour de la casa de lujo en El Salvador, señores, está cambiándonos un pan relleno, señores, desde aquí, de este rico sofá descansando ahorita, nos despedimos de este video, señores, espero que les haya gustado este videíto, espero en los siguientes videos que vienen en Karchin, bueno, porque tenemos equipo nuevo, en el próximo video se los vamos a mostrar, así que, pendiente de suscribirse, activar la campanita, dejar su like, mi gente, y nos vemos en el próximo video, chao. Chau.